Australia declara el estado de emergencia en varias zonas por los incendios forestales activos desde la semana pasada que este martes afectan la periferia de Sydney. Han muerto ya al menos tres personas y unas 100 han resultado heridas por el fuego que ha calcinado 200 edificios. La población de Johns River, al norte de Sydney, se asienta sobre una de las zonas más afectadas por los incendios y donde una mujer murió víctima de las llamas. Ahí vive la española Ana Martín, quien pudo observar el viernes el recorrido del fuego. Lo estás viendo, estás viendo cómo avanza, estás viendo a los bomberos porque estábamos en el puente del pueblo y veíamos los bomberos intentar controlarlo y que se iba escapando. El comisionado del Servicio Rural de Bomberos advirtió de la dificultad de controlar los fuegos y recomendó a la gente en zonas de riesgo a dejar sus casas y acudir a los centros evacuados antes de que la situación empeore. Más de 3.000 bomberos con la ayuda de voluntarios y 60 aeronaves cargadas de agua combaten los incendios en la costa este de Australia a lo largo de una franja de 1.000 kilómetros.